¡Hala! ¡Sí! ¡Tiene la piedra! ¡Dame la piedra! Déjame hablar con él cara a cara. Maestro, no estás del todo fuerte. Tengo fuerza suficiente para esto. ¡Poker! ¡Muere, Joker! No puedes escapar, Joker. ¡Mátalo! 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 ¡Tripendo! ¡Tripendo! ¡Entrégame la piedra! ¡Tripendo! ¡Tripendo! ¡Mátalo! 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 Dumbledore sonrió. Lo que ocurrió abajo en las mazmorras entre tú y el profesor Kirrell es un secreto, dijo. Así que naturalmente todo el colegio lo sabe. La piedra había sido destruida, pero Harry seguía temiendo que por muy desaparecida que estuviese, no evitaría que Lord Voldemort regresase. Dumbledore asintió compartiendo su preocupación. Sin embargo, Harry, aunque con nuestra lucha no hagamos más que retrasar el regreso de Voldemort, con suerte nunca recuperará su poder. Esa noche Harry bajó solo a la fiesta de fin de curso. El gran comedor estaba cubierto de verde y plateado para celebrar que Slycerin había ganado la copa de la casa. Cuando Harry entró, se hizo un silencio repentino. Se sentó entre Ron y Hermión, intentando pasar por alto las miradas del resto de los alumnos. La copa de la casa, anunció Dumbledore, se concede al equipo con mayor número de puntos. Por ahora parece que Slycerin va en cabeza. Una salva de aplausos irrumpió de la mesa de Slycerin. Sin embargo, continuó Dumbledore, en reconocimiento del valor e increíble coraje de Harry Potter, le concedo a Gryffindor sesenta puntos. La mesa de Harry estalló en vivas y aplausos. Con los puntos de más, Gryffindor se hacía con la copa de la casa. Fue la mejor noche en la vida de Harry. Mejor que ganar al Quidditch o la Navidad o acabar con los trolls de la montaña. Nunca jamás olvidaría esa noche. Quност roll de momento en el futuro. Duyar la noche en el futuro. PORQUIETE DE NOY ENTREIREN LOS DEFIRITOS EN 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 LOS DEFIRITOS ENToBRA. El Cál es aquello dan un dólaro que el apuntó en el interior para cerrar y conquistar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video